¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡De Lanús! Pablo Mouche y su mandamiento dentro del área. No perdonarás. Arriba el grana más líder que nunca. Lanús 1. Banfield 0 en el sur. Falló Soto. Le quedó a Mouche que se tomó un tiempo más. Mouche lo había tenido, pero con la pierna derecha. Esta es la muy buena jugada de Lanús. Pero claro, en este pase la pelota le va Soto directamente. No la puede controlar. Mouche se toma un tiempo. Remata débil, pero bien contra el palo. Fíjense aquí. Hay un desvío que engaña. Le deja la pelota más muerta todavía al arquero. El arquero no llega por muy poco. Bien contra el palo. ¿Ven que no es muy fuerte? Aquí está. Loucha Costa en cara. Pasa. Toca. 1-0 Mouche a los 32 del primer tiempo. Pelota para José Luis Gómez. Para que corra por el andar nivel derecho. Va Gómez. Ganó la línea Gómez para liquidar Lanús. Para liquidar Lanús. La tiene Gómez. El centro atrás para San. Gol. Se lo dije que algo más iba a pasar. Que este 1-0 no terminaba. Gol. Granate. Gol. De Lanús. Apareció el goleador. Apareció Pepe y su mandamiento. Cuando tengas uno, lo liquidarás. Lanús, señoras y señores, gana el Clásico del Sur. Lo liquida de visitante. Lanús más líder que nunca. Lo hace Pepe Sán. Lanús 2. Banfield 0. El delantero retrocede y se lleva el marcador de punta. Rossi, que volante, tiene que meterse a buscar al lateral. Gómez gana. Hay un movimiento de Gómez. Gómez encara al arquero, pero está mirando todo el tiempo a San. San amagui hacia atrás, va hacia adelante. Miren, miren a Gómez, miren la carita, miren. Encara, pero está mirando para atrás. Toca hacia atrás. San se esconde detrás del marcador. Y cuando va para adelante está libre. Campeonato impresionante. Campeonato impresionante. Campeonato impresionante. Gracias por ver el video